Hola, bienvenidos al quiz de hoy sobre High Numbers. Recordá que si te perdiste esta clase teórica, podés ver este video. En el quiz, las primeras preguntas van a ser de opción múltiple y las últimas vas a tener que contestar directamente la respuesta. Now, choose an option. Number one. Which number is this? One hundred and five. 105, one hundred and five. Vamos con el segundo, one thousand and fifty. Mil cincuenta, one thousand and fifty. Tres, three thousand five hundred and twenty. Tres mil quinientos peinte. Fourteen thousand five hundred and sixty-seven. El número es muy largo pero empieza con 14 que es 14 o sea que las otras opciones son incorrectas Vamos con la siguiente 500,555 La tercera es la opción correcta, fíjense que tenemos 500,000, 500,000 Las otras opciones se descartan por ser 5,000 o 50,000 Siguiente 1,420,450 Respuesta B correcta 1,420,450 En las últimas 3 que quedan vas a tener que responder directamente cuál es el número En este caso 990,099 990,099 Próximo número 430,443 Un número más y bastante más largo 2,564,300 Y vamos con el último 14,230,450 ¿Y cómo te fue? ¿Ya vas entendiendo un poco esto de los números? No te olvides de seguir practicando Suscríbete al canal y también puedes seguirme en Instagram Nos vemos en la próxima